Moncloa se ha volcado en el acto de recuerdo a los represaliados que Sánchez ha aprovechado para mezclarlo con ataques velados a la oposición. Sánchez ha movilizado a todos los ministros para celebrar el Día de Recuerdo, y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Una nueva fecha marcada en rojo en el calendario en virtud de la nueva ley de memoria democrática que ha servido al gobierno para sacar pecho, y rescatar a Franco como argumento para ganar las elecciones. El gobierno, casi en pleno, se ha congregado en el Auditorio Nacional para agitar su lado más ideológico, a la vista de que las cifras económicas no sirven para intentar armar un discurso que convenza a los electores. Además de intentar pasar página tras el portazo del PP a renovar el CGPJ, sí Sánchez sigue pactando la reforma del Código Penal con el independentismo. Así, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha dado el pistoletazo de salida a un acto más de propaganda gubernamental en el que se han condecorado a destacados líderes sindicales, nacionalistas, socialistas y comunistas. Con los que el gobierno pretende saldar una deuda, y decirles que la España que soñaron es la España que hoy existe. Gracias de corazón, ha dicho Bolaños, porque buena parte de lo que es hoy nuestra democracia, de la democracia que soñaron, es la que hoy tenemos. España no olvidará nunca más, ha zanjado el ministro, antes de dar paso a la entrega de diplomas. Posteriormente, ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el que ha tenido tiempo para lanzar su discurso, y ha rescatado la figura del presidente Manuel Azaña, un gran español y un gran demócrata, ha dicho, para justificar el relato integrador de la ley de memoria democrática. Vamos tarde, pero nos queda el poder de memoria. Con esta ley desafiamos la injusticia del olvido, y queremos saldar la deuda de gratitud con quienes se comprometieron con la democracia, ha señalado Sánchez. Pero al margen de recordar y tirar de memoria, el presidente también ha lanzado su aviso a navegantes particular, con la vista puesta en el futuro. Y ha señalado, en un claro aviso contra la derecha que los avances de las fuerzas reaccionarias nos recuerdan que los avances democráticos son reversibles. El momento es ahora, ha dicho Sánchez Taja, pues considera que es justo ahora cuando hay que desprenderse de ciertas hipotecas, instando a todos a cumplir con la constitución, en un claro mensaje al PP, por su portazo a renovar el CGPJ. Así, el gobierno ha vuelto a tirar de toda la parafernalia necesaria para promocionarse a sí mismo. De hecho, en las últimas fechas ha sido uno de los temas estrella del gobierno. Solo hace falta echar un vistazo a las agendas de Moncloa para observar cómo Sánchez se ha volcado visitando los trabajos de exhumación en una de las fosas comunes del cementerio del Carmen de Bahía Dolido a la ministra de Trabajo, emocionada, al retirar la medalla del trabajo a Franco. Y es que, Sánchez y la izquierda sabe que se la juega. 2023 es un año clave para el futuro electoral del PSOE, y también de la propia Yolanda Díaz y si en 2019. Apostaron por desenterrar al dictador casi como un acto de pre-campaña, ahora siguen agitando el franquismo para que no se olvide, y así los votantes tengan claro la papeleta que introducir en la urna. ¡Gracias!